Diputada Blanco Zuna, tiene la palabra. Bueno. Señor Presidente, estamos acá en una larga tarde con planteos que hacen al sentido mismo de la representación y la democracia. Y la verdad que muchas de las cosas que acá se han planteado tienen como voltereta paradójica la burla a cuestiones que son principios fundantes de la democracia. Ahí está la negativa, y creo que acá se ha hecho ya referencia, la negativa a repudiar el golpe de Estado en países hermanos de Latinoamérica. Ahí está justamente el trabajar a fondo cuestiones que hacen a los intereses sustantivos de nuestro propio pueblo, cuestión que también acá se ha planteado de manera sustantiva. Entonces lo que creo que nos queda de esta tarde justamente es la mueca más tremenda de quienes en apariencia y en defensa casi diría burlesca de una herramienta de la democracia, en realidad buscan justamente lo contrario, la puja, la puja por un voto más o un voto menos acá en esta Cámara cuando se plantean estas cosas, no resuelven el sentido de la representación política que nos tiene acá sentados. Y además, Presidente, la verdad que no han podido mostrar, y acá entre nosotros hay un ex ministro que hace poco tiempo dejó su lugar y fue responsable de elecciones en nuestras provincias y en nuestro país, y no han podido demostrar también, de manera absurda digo, una muestra concreta de lo que ellos impugnan o pretenden preservar. Por eso, la verdad, el rechazo a esta propuesta y el señalamiento de que en las acciones que nos tienen acá debatiendo, el sentido principal que nos moviliza quienes integramos el frente de todos, pero también a los miles y miles de militantes, hombres y mujeres que confían y han confiado en este formato que nos ha llevado y nos ha traído hasta acá, y que han puesto a gobernadores, a intendentes, a concejales, a diputados, a legisladores provinciales. Y creo que en esto la reivindicación de esa forma y el señalamiento de que estamos frente a una paradoja donde el sentido no es impugnar una forma, la boleta de papel, sino simplemente dar volteretas en el aire y burlarse en definitiva del sistema democrático argentino. Gracias. Diputada Blanco Suna, muchas gracias.